Música Los diferentes espacios recreativos del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores a diario reciben cientos de personas que buscan recreación sana y segura en este espacio familiar. Música Ando aquí con la familia disfrutando de unas largas vacaciones y que se distraigan los reyes del hogar, las princesas. Andamos con mi señora y mi nietecita que andamos divirtiéndola ahí por mientras los muchachos están trabajando. Música Igualmente el nuevo atractivo de este parque el recién inaugurado Lago Artificial atrae la atención de niños, jóvenes y adultos. Me parece espectacular porque es un parque donde se viene de divertir los niños, a pasarla en familia, a pasarla súper aquí con ellos. Un parque de diversión más que todo para ellos. A ver payaso pequeñín, ¿cuál es la invitación que le hace a las familias nicaragüenses? Bueno que vengan todos acá a visitarnos, que tenemos grandes juegos, bonitas promociones, tenemos los globitos de 10 cordobitas, los pintacaritas de 10 pesitos, tenemos los juegos, también los juegos mecánicos por 10 cordobitas y la gran fuente con la música, está muy bonito, así que ya saben están todos cordialmente invitados, ya saben lo esperamos, muchas gracias. Música Solo en la capital contamos con al menos 120 parques cuya estructura han sido remodeladas y puestas a la disposición de la ciudadanía. Con imágenes de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Música Música